Las estrellas del mundo del espectáculo dan mucho de qué hablar en internet por las situaciones que atraviesan. Esta vez es momento de platicar sobre a Damari López y lo que vivió en el hospital tras someterse a un proceso de fertilización in vitro. Todo comenzó cuando se difundió la noticia de que la conductora Damari López, de 47 años, fue ingresada de emergencia al hospital tras presuntamente sufrir de influenza, un hecho que dio mucho de qué hablar en las redes sociales. La alentadora noticia sobre el caso es que tras estar cerca de 34 días en el hospital, la presentadora Damari López fue dada de alta y se recupera en casa, por lo que los fans no dudan en enviarle palabras de aliento. Lo que saltó a la vista de todos es que un amigo de la conductora Damari López dio a conocer a la revista TV Notas que la artista sí fue víctima de un gran problema mientras estuvo en el hospital, todo esto debido a un tratamiento referido a la fertilidad al que se sometió. El proceso se basaba en la ingesta de hormonas, pero el cuerpo de Damari López no lo soportó, lo que derivó en el aumento en su presión y por lo tanto un derrame cerebral. El testigo puntualizó que Damari López intentó someterse al esquema hace años, pero no tuvo éxito y hasta ahora quiso ser madre de nueva cuenta, pero no lo logró. El informante explicó que Damari López se encuentra bien en su hogar y recibe el apoyo de su esposo Tony Costa. El amigo de Damari López afirmó que lo que vivió la estrella no fue nada fácil, confirmando que la conductora arriesgó la vida por la fertilización in vitro. De acuerdo con lo proporcionado por un video de YouTube de la cuenta El Brasero, la presentadora Damari López fue internada más de un mes, desmintiendo así que se tratara de una simple influencia. Fotografía, Instagram con información del Brasero, TV Notas y Actitud Fema anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.